De esas dos Escúchalo Disco nuevo Cantada por el DJ Chirón Para aquellos que hemos sufrido de amor Es el día mío Esa despedida Me está mandando Dedícasela por favor El fantasma Para mis hermanos los aros La banda de la voz vaya Armandiguel Daniel y el Anto Ancís Dicen No quiero oírme Palmarino y su pequeña Melanie Y Dios lo sabe Llegaron los hermanos Pedro y Gallo TV Que me duele tanto Graba la Lady Sonidera Dicen Fuimos muy felices Para el Chavo Banda y sus mil amores Para Pequito Junior y los ritos de Chonaja La Hermosa María La Hermosa Andrea Dicen Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño De esas Pobre corazón Se está muriendo Pobre de mí Me voy a matar Porque me engañaste Malvada No puedo mirarte A pesar de A pesar de tanto Daño Y el grito de las mujeres solteras Mi corazón Mi corazón siempre fue tu Y hay expresión para ti Hoy me doy cuenta Y con esa rola le dices Me voy lejos de aquí Cámbiate, bañate Que te voy a llevar a un baile sonidero Y obviamente a ver al famoso Dicen Dicen Así Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Quiero ganar los pitúmaros de Pensana Esa noche Oh Para el famoso Chave Para el corazón Para el gallas Para el púas Para el maillín Para el querido Para el santa El verrugas Se me lo famoso No puedo guiar A pesar de A pesar de tanto Daño Escúchalo Para elhová que Viaja lejos Los ll원cos Los poderosos El bus bus El famoso De amor ¡Voy! 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 Voy, 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 voy Voy, 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 voy Para Maritene Balú, se abre con famosos Échale otro cachito a los decepcionados del amor Siento bien, tú y para engaño Para la banca del mercado Morelos, esa noche Para Milena es del sabor Para Enebra y el Dieguito Pino Chuta y su hija de Chicay Para el costas Y hoy ni persona, el Moreno y el Chopinaz Y en ese de Chonaca, producciones de Grillo ¡Oy! ¡Oye! 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 ¡Oye!